Bueno, pensé que la práctica de la 18 era la última y me olvidé que había un sobreturno con el amigo Javier. Mañana al amigo le van a hacer una prueba, tiene muchas chances, Dios quiera que lo logre, tiene familia, necesita el trabajo como un montón de gente, va de nuevo el mensaje para aquellos que piden el turno y no vienen, a mí no me perjudican, aclaro, pero sí perjudican a gente que necesita practicar y no puede. Pasa que hoy nos han venido dos, Javier, ¿me entiendes? Y yo iba a decir a Paula de cualquier cosita que me hable. Claro, pero yo pensaba que vos estabas trabajando. Claro, porque Javier no puede temprano porque tiene un trabajo, entonces cuando sale el trabajo viene. El hecho que tuvo que pagar sobreturno, que saben que el sobreturno es más caro y todo eso, y eso que Javier tiene varias prácticas, pudiendo haber hecho una práctica, si hubiesen avisado los dos que no han venido esta mañana, que no iban a venir y Javier venía. No lo hagan por mí, hagan por los otros chicos. Yo si no viene el mejor, creo que ya lo dije, ¿no? Porque ando cansado, así que si no viene el mejor, ¿viste? Recto. Acá realmente mucho para mostrar, no tengo, esto es práctica, esto para mí, desde mi punto de vista es fácil, a no ser que por ahí le hagan dar vueltas a una calle angosta, por ahí se les puede complicar. Acá, por ejemplo, acá de Florida y San Luis, si quisiesen dar la vuelta, hay que abrirse, pero hay una camioneta aquí. Lo bueno es que allá, no, miren, no sé si yo podría dar vuelta aquí, porque allá hay un auto estacionado, ¿me entienden? Yo calculo que si lo vienen a evaluar acá, porque hay una empresa que evalúa en el centro, no le va a pedir que dolen ahí, sería muy malo de parte del que lo está evaluando pedirle que giren ahí. Pero bueno, puede suceder, ¿no? Pero ahí, no sé, yo sé que yo sí lo hago, pero quizás hasta en dos maniobras, no de una. Todas esas cosas hay que ver y eso es con la práctica. Hace rato dimos la vuelta acá, dimos la vuelta nuevo, ¿te parece? Más tranquilito, Javier. Entonces, primero asegúrate que pasas el auto, recién abriste, más despacio, más despacio, Javier. Ahí, ¿ves? Ahí, abriste más, aprovechá que tenés, eso, por ahí, ya, más allá, si no le va a dar un culazo al... Y cerra, 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 y te va a meter, mal, mal, mal. ¿Me entendés cómo es, Javier? Y ahí no podés girar, no podés girar, no podés girar. Ahí podés girar todo, 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 por si no, despacio, despacio, despacio. Muy despacio. No, no, no llega, no llega, volvé para atrás. Porque cuando yo te dije que girar todo, has demorado. Volvé para atrás, volvé para atrás. No entró, no entró. Tranquilo, tranquilo, hermano, ya estamos trancados, así, ahí está. Ahí volvé para atrás, eso. Para el otro del volante, para el otro, guarda la moto que se está metiendo. Seguí para atrás. Seguí. Y ahí ya va, ya entrá para adelante. Tranquilo, Javier. Ahí está, vamos. Ya, ya pasamos. Mira de lejos que está la rueda allá. Bueno, ahí estamos, Javier. Ese segundo donde yo te dije, quiere, 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 imagino. Esa ha sido la diferencia de no entrar. ¿Ah? Se va a entrar. Claro, porque es justito el espacio, muy justito. Está bien, Javier, la técnica estuvo bien, pero no está todavía tan calibrado como para. Ah, entonces ahí ya tienen que hacer marcha atrás. Ahora, lo que notas, Javier, ahí nomás. No te puede arrimar más a la derecha porque le va a dar un culazo a la ranchera esta, ¿ves? ¿Toma acá? Y ese problema de venirse muy acá, las bicis. Vamos, Javier, cuidado con el cartel. No girás todavía. Ahí girás todo. Y despacio. Despacio. Porque allá, Javier, atiendan. Javier, yo le dije, ahí girás todo y me aceleró. No se dieron cuenta, pero él me aceleró. ¿Ah? Por ahí confundió la orden de que, era que gire el volante despacio, no que acelere. Porque ese tipo de maniobra, hay que hacerlo despacio. Yo lo haría despacio. Así que, bueno, suerte que no a todos los traen al centro. Bien, Javier. Porque cuando le da el amarillo, no hay que acelerar. ¿Ah? El amarillo no es para acelerar. Ahí Javier vio que pasaba, no aceleró, pero pasó en amarillo. Me gusta porque no aceleró. Porque el amarillo no es para acelerar. Porque por ahí algunos arrancan en amarillo. ¿Ah? El hecho que... Seguimos acá con el amigo Javier. Para mí está bien, Javier. Más allá de que esa maniobra no le salió de una. Pero para mí está bien. Pasa que a veces los nervios juegan en contra. Sobre todo él que sabe que mañana lo van a evaluar, qué sé yo. Este... Le juegan en contra, ¿no? Pero Javier anda bien. Yo estoy más nervioso que Javier porque quiero que le emboque Javier. Segunda Javier, despacio, eso, bien, ahí, ¿ves? A mí me gustó más que hace rato, que hace rato lo aceleraste, así, ¿viste? Quedó desprolijo, ahora está más bonito. Y sí. Bien. Ahí sí bajamos. Correcto. Ahí tiene que pasar despacio Javier por el Badén. Esto es San Juan y Tuzangota, feo, ahí hay que pasar despacio. Más allá de que ustedes van a decir, sí, pasan como... Bueno, que ellos pasen, pero cuando lo evalúen, tienen que pasar despacio. No tienen que manejar como manejan ellos. Ellos ya son choferes, ya están adentro. Entienden, ustedes tienen que demostrar prudencia, sentido común, previsión. Bueno, gente, hasta aquí nomás. Ya segundo video que deseo feliz fin de semana. Que anden bien, gracias Javier.